Muchas son las veces ya que el soñar fascinante es Voy corriendo aunque esté cansada mi respiración Ya quiero ver si he de llegar, no más dejando hasta el final Gritaré otra vez hasta el cielo, estaré ya preparada El amanecer se acerca, solo el futuro ya consume el corazón Ya mis emociones entre amor y enojos se mezclarán Ya desde cero hay que empezar, pues el mundo uno en caos puede ser Sin embargo hay que buscar verdades para poder responder a mi cuestión Podré ser feliz, me siento así, siento latir mi corazón Muchas son las veces ya que enfrentaré la adversidad Ya mis sueños se esfumaron, pues el mundo solo está Todo lo que yo crearé, entre mis manos sostendré Y llorando gritaré hasta el cielo, estaré ya preparada El amanecer se acerca, solo el futuro ya consume el corazón A veces las reglas se interponen ante la curiosidad Ama el fracaso, pues aprendes con el tiempo a mejorar Siento que fui dulce en el pasado contigo Pero tú sigues siendo igual de frío No quiero saber lo que llegará Siento latir mi corazón ¿Por qué será? Yo temeré en crecer y ser ya mayor Te voy a enfrentarlo, pues ya no hay vuelta atrás Más lejos ya que llegaré, este camino se esfumó Miraré hacia el nuevo cielo, ya no aceptaré Disculpas, el amanecer saluda Solo el futuro ya consume el corazón No puedo dormir en la noche Arrepentida estoy Porque hay deseos que Con lágrimas ya podré alcanzar Hay que seguir Viviendo ya Ya no sé ¿Por qué será? Que no me puedo detener Para que el mundo sea mejor Te voy a devolar No puedo ver Cuán lejos ya Puedo llegar hasta el final Este nuevo cielo ya está aquí Muchas son Las veces ya Que soñar va sin antes Voy corriendo Aunque esté cansada Mi respiración Ya quiero ver Si hay de llegar Lo más lejano hasta el final Gritaré Otra vez hasta el cielo Estaré ya preparada El amanecer se acerca Solo el futuro ya consume el corazón Hola a todos Espero que les haya gustado este video No olviden suscribirse Y activar la campanita Para que les llegue la notificación Si te gustó el video No olvides darle like Y compartirlo con todas las personas Que conozcas Me gustaría mandar Un gran saludo A Luna Velázquez Naruto A Daniel García A Keno A Andrés Amores A Oscar Bessiez A Robson Ronaldo A Antonio Negrete Lloris A Marlon Hernández A Juan Tani A André Tu A Adrián Espíritu Santo Y a Daniel Sarmiento Ya sabes que si quieres algún saludo Me lo puedes poner Aquí en los comentarios En cualquiera de mis redes sociales Les mando un enorme saludo Un enorme abrazo Y espero poder verlos En el próximo video Bye Un gran caos puede ser Sin embargo Hay que buscar verdades Para poder responder A mi cuestión Podré ser feliz Me siento así Siento latir Mi corazón ¡Aquí estáis bien! ¡Ah! 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 ¡Gracias!